¿Qué es el análisis de José Aigo? Es un tema, la extensión del daño, que sí que vamos a tratar, pero que así visto y puesto como está tanto por la fiscalía como por la querella, está corrido de lugar. De las pautas a tener en cuenta, se impuran con gente que son campesinos, son levantes las impugnaciones, y son gente que son trabajadores, campesinos, que vivan rudimentariamente, que se ganan el pan con el ciudadano de su frente, frente a los cuales han tenido una actitud que, en mi caso de verdad, a través de CEA, conforme lo dicho de la web pan, colaborativa en la cooperativa, que no cooperativa a punto de dar su tiempo, el tiempo personal, son gente, los Fernández y Godoy, son gente que vive con lo que tiene, justamente, con los gustos, que dan su tiempo personal, hacen gratis a su propuesta y a su iniciativa tareas, trabajos físicos en favor de la cooperativa. No son, en ese ámbito, relevante tener en cuenta que, conociendo las circunstancias de este proceso, no son temidos, no son considerados peligrosos, no se cree de ellos posibles de haber cometido delitos. Pero no se habla sobre esta circunstancias, los tienen por absolutamente confiables, los tienen por activos socialmente, los tienen por agentes que ayudan, tienen vínculos, intervienen en variadas, en variadas, sí, emprendimientos de naturaleza comunitaria, con iniciación humanitaria, con relaciones. Y a pesar de todo esto, también, de ser perfectamente conocido, el hecho sobre el cual estamos hablando, y esto no merma en libre confianza, no merma, no son considerados personas a las cuales se les deba temer, no se estaba arrepentido porque no se había mentido. Entonces, es muy difícil poder cumplir con aquellas notas que, supuestamente, son las que hacen descender la escala penal. Algunas de las manifestaciones con las que esta defensa no concuerda tienen que ver con la distinta postura frente al hecho que tuvieron Juan Carlos Fernández y Analia Godoy. Uno, porque el rol protagónico, al conducir, sabía, tenían un plan, dice que iban a hacer algo, pero que no era un plan criminal, no puede afirmarlo, por supuesto que no. Esto tiene que ver con otros juzgamientos que ya están juzgados, ya esto fue dicho antes, y esto no enriquece, digamos, entre comillas, para peor, la conducta de Juan Marcos Fernández, digamos, y se torna absolutamente arbitraria la disección que hace entre Analia y Juan Marcos cuando para uno pide una condena de ejecución de cuatro años de cumplimiento efectivo y para Analia del proceso extenso. Y sobre esto del mensaje se habló en dos aspectos. Uno, que la justicia queda mal si es que la pena es de ejecución en suspenso, es condicional, la justicia queda mal y con esto este código empieza a ser rasguñado, digamos, empieza a ser visto de mala manera como lo ha pretendido la querella. Y no es la imagen de la justicia lo que debe determinar la decisión de los tribunales y solicito por todo el expuesto que para Analia Godoy y para Juan Marcos Fernández se aplique el mínimo de la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!